Estoy en medio de un triángulo sin solución ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo ella quedó porque igual que yo se extremeció. Comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro poner sus ojos en fin. Eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer en un triángulo, 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 nuestro querer. Estoy en medio de un triángulo sin solución ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo ella quedó porque igual que yo se extremeció. Comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro poner sus ojos en fin. Eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer en un triángulo, 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 nuestro querer. triángulo, 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 nuestro querer. ¡Gracias!